A Galiag Domingo 9 de Diciembre del 2018 A Más Bueno que elección en San Dioniso del Mar Y a Mambarán a Tlaxcach Botar Zilnael Para Más Mezxayas Mena Tlaxcach Oquezcambá MANTEBRAN MAMBÁS ATええedas participar Y al Mambá Sxtaccach Botare Onun A mea responsabilidad Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana de Oaxaca Elecciones Extraordinarias 2018 Y otro, ni con ellas ni a un bomba de un belaz.